El dilema de Triffin, expuesto por el economista Robert Triffin, establecía que ningún país, por más poderoso que sea, puede asumir la tarea de emitir la moneda mundial, porque somete a su economía a un déficit estructural de su balanza de pagos irresoluble. Fue por esta razón del fin de los pactos de Bretton Woods, y es la causa de las fluctuaciones del dólar en el mercado internacional. Una de las razones de los problemas económicos de Estados que agobian a Estados Unidos es su condición de emisor de la moneda mundial, porque está obligado a emitir dólares y abrir su mercado para suprir al resto del mundo, lo que devalúa la divisa en el mercado mundial. El dólar para Estados Unidos es su fortaleza, pero a la vez es su principal debilidad. Un economista de Estados Unidos, de nombre Jim Rickards, y que fue parte del equipo de Henry Kissinger, que negoció con Arabia Saudita el petrodólar hace alrededor de 46 años, ha escrito mucho sobre este tema, y Rickards considera que los días del dólar como divisa mundial están contados, y que su fin puede ser por vía de una negociación o por una vía caótica. Rickards piensa que será por vía caótica, y lo mejor que puede pasarle a Estados Unidos es que el dólar deje de ser moneda mundial, porque le permitiría centrarse en resolver los problemas enormes que tiene dentro de sus fronteras. A lo anterior se suma la posición de Robert Reich, ex secretario de trabajo del presidente Bill Clinton, que afirma que el dólar registrará una caída de más del 35% en los próximos meses. Esta afirmación apareció en una publicación del del señor Reich, en la página blog Project Syndicate. Bueno, también nosotros hemos escrito desde hace varios años en varios medios de comunicación de la República de Panamá, que nuestro país debe abandonar el dólar porque cuenta con los activos para respaldar una moneda propia y porque el dólar colapsará en cualquier momento como moneda mundial. El problema con la circulación del dólar en Panamá es de carácter político, porque la dolarización le permite a un oligopolio bancario el control económico y político de nuestro país. En estas condiciones, la masa monetaria en circulación es definida por dicho oligopolio bancario y se define en función de la situación del dólar a nivel internacional y más específicamente por la política de la Reserva Federal. Miren, desafortunadamente en Panamá este es un tema que no se discute tan ampliamente, pero en algún momento futuro, y yo creo que será muy cercano, es un tema que tenemos que discutir, porque mientras en el resto del mundo el tema del dólar es motivo de gran preocupación por parte de economistas, por parte de funcionarios de bancos centrales e incluso por Ministerio de Economía de varios países. En Panamá parece ser un tema que no suscita la menor preocupación. Y esto es peligroso porque un día nos vamos a encontrar en una situación en donde el dólar caerá precipitadamente en los mercados internacionales y a nosotros los panameños nos tomará por sorpresa y vamos a sufrir las consecuencias catastróficas de dicha negligencia.